Luego de la llegada del equipo de 1500 KVA al municipio de Acandí, este grupo electrógeno hoy ya se encuentra en el parque generador, sin embargo, llevar el grupo electrógeno desde la playa hasta el parque generador de Encelca era algo milimétrico y que tenía muchas aristas por los diferentes temas que hay, especialmente el tema del puente de río Arquití que tenía que cruzar el camión. El puente de río Arquití sintió cuando el camión pasó suavemente con el grupo electrógeno, ya que son varias toneladas de peso que debía cruzar por este puente. En vilo estaban los espectadores y los encargados del transporte de esta planta Cumis de 1500 KVA, que poco a poco avanzaba en medio del puente del río Arquití y que era el punto más álgido del transporte desde la playa a el parque generador de Encelca. Luego de cruzar el puente de río Arquití, las personas les descansó el alma y el cuerpo de igual forma a los encargados de este contrato. Otro punto álgido y que tenía que ser de mucha precisión y cálculo fue la descarga de la Cumis de 1500 KVA para el parque generador. ¡Ey! En las últimas horas se le hizo la prueba al vacío a la planta de energía de 1500 KVA. Es de resaltar la importancia de contar con la presencia del técnico de energía y potencia que fue la empresa que vendió la planta para las pruebas iniciales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!